La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del ocañero Octavio Reyes Sarmientos, el contratista encargado de la obra de reforzamiento del Estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga, y que desató el escándalo contra el exgobernador del Santander, Richard Aguilar Villa, por presuntas irregularidades en el proceso contractual. El contratista capturado Octavio Reyes figuraba en los documentos del ente investigador como el representante legal de la empresa Unión Temporal de Reforzamiento, que se quedó con la adjudicación del contrato para el reforzamiento estructural del estadio durante el mandato de Aguilar. En otras noticias, hombres armados atacaron a los uniformados de la estación de policía de la Y de Astilleros, ubicada en el municipio de El Zulia. Según se pudo conocer, primero se escuchó una detonación de un artefacto explosivo y luego varios disparos de arma de fuego. Dos uniformados heridos fueron trasladados en ambulancias a un centro asistencial en Cúcuta, mientras que los otros policías de ese sector, ubicado a 40 minutos de la capital norte santandereana, siguen en alerta ante cualquier amenaza. En otras noticias, las disidencias del Frente 33 de las FARC Bloque Magdalena Medio a través de alias Andrei desmintieron los audios y comentarios que en la zona del Catatumbo están circulando a través de mensajes de WhatsApp, donde habla de una posible guerra entre el ELN. Además, hace referencia a otros temas en la subregión de este departamento norte de Santander. Con este mensaje quiero dar un parte de tranquilidad para toda nuestra región. Por algunos comentarios, algunos audios que han circulado vía WhatsApp, donde se habla de que entre el Ejército de Liberación Nacional y el 33 Frente, hoy Bloque Magdalena Medio de las FARC, estamos a puerta de un conflicto, cosa que no ha pasado por la mente de ninguno de nosotros los revolucionarios, ni nos lo perdonaría jamás la historia.